Olvida todo lo que has visto hasta ahora de Saints Row. La extravagancia es una mínima parte de lo que este nuevo juego de mundo abierto tiene que ofrecernos. Una ciudad gigante, variedad de actividades por realizar, una historia que te sumerge en una guerra de proporciones bíblicas por el control y el poder del lugar y, sobre todo, destrucción, violencia y mucho, mucho humor. ¿Suena bien, no creen? Pues te diremos por qué es aún mejor. Desde el primer momento, Saints Row III muestra lo que nos depara la historia. Los Saints se encuentran en la cima del mundo, pero la diversión se convierte en monotonía y, para contrarrestarlo, planean un robo a un banco. Las cosas salen mal y descubren que con el atraco ofendieron al Syndicate, organización líder de Steelport, donde toma lugar esta entrega. La trama sigue una línea básica, destrucción. Llegas a una ciudad en la que no eres el rey, así que necesitas conseguir tu ascenso a base de balazos, haciendo tuyas todas las propiedades posibles y matando a quien se cruce frente a ti, mientras emprendes la búsqueda de nuevos aliados. Claro, todo esto mientras el Syndicate intenta acabar contigo por haber invadido su territorio. Steelport es gigante. Pasarás horas explorando cada rincón para encontrar actividades extra o tratando de completar los challenges que tu pandilla te ha ordenado. Te recomendamos abrir bien los ojos, ya que los coleccionables están muy bien esparcidos y en cualquier momento puede aparecer uno de tus fanáticos queriendo conseguir una foto tuya. No te presiones por encontrarlos todos. Una vez que tengas suficiente nivel de respeto, desbloquearás una mejora que te permitirá ver los coleccionables en el mapa, lo que te ahorrará la tarea de buscar en cada esquina. El sistema de juego es muy sencillo. Se te asignarán misiones y al concluirlas progresarás en la historia. Sin embargo, el hecho de que el juego sea de mundo abierto te da la posibilidad, además, de enfocarte en explorar la ciudad o entretenerte completando las actividades extra. Este es un excelente ejemplo de lo que debe contener un título de este género. Grandes espacios, diversión y una enorme cantidad de cosas que hacer. Las misiones extras son la cereza de un pastel ya de por sí estrafalario. Encontrarás desde un tributo a Tron y sus motocicletas de luz, hasta las viejas favoritas como el Mayhem, donde tendrás tiempo límite para causar la mayor destrucción posible, pasando por el fraude al seguro, donde necesitas provocar que los automóviles te arrollen para conseguir que te paguen cantidades absurdas de dinero y las misiones de escolta, que significan conducir para complacer a los clientes o pilotear helicópteros para proteger los negocios de tus colegas. En cuanto a las armas, tendrás un amplio repertorio que puede mejorar con cada misión, así que en poco tiempo estarás causando destrucción con un arsenal de municiones infinitas. A esto, agrega el nuevo armamento que es un grito de excentricidad, al permitirte pasar grandes momentos golpeando a las personas con un dildo gigante o haciéndolas explotar con tus propios puños. La personalización es algo que los desarrolladores trabajaron y mejoraron, así que ahora puedes crear el personaje exactamente como dicte tu imaginación. Hay una amplia variedad de opciones para cabello, color de uñas, altura de los pómulos, dirección de los ojos, masa corporal e incluso decidir qué tan sexy quieres ser. No te preocupes, si después de un tiempo no estás contento con tu aspecto, puedes visitar alguna de las clínicas de cirugía plástica en Steelport, donde por una módica cantidad podrás rehacer tu cuerpo. Por el lado de los vehículos veremos helicópteros, camiones, motocicletas y hasta jets y botes, y si la oferta te parece poca, conforme progreses en la historia desbloquearás otros, como el retrotanque o un todoterreno para recorrer la ciudad a tu estilo. En particular, te recomendamos probar la motocicleta voladora y que corras a la mayor velocidad que el juego permite. A lo largo de tus paseos notarás que cada acción realizada te otorgará respeto, lo que a su vez te llevará a subir de nivel y te dará acceso a mejoras en distintas categorías, como salud, habilidades, posibilidades para personalizar tu pandilla o mejorar tus armas. Prácticamente todo lo que hagas te ayudará, y aunque cada upgrade costará dinero, pasará poco tiempo antes de que empieces a atropellar gente, disparar a las entrepiernas o a correr sin ropa para de nuevo conseguir más respeto. The Third trae para nosotros su propio modo de order, pero con el toque típico de la serie. Combatirás oleadas de enemigos cargados con numerosas armas, superpoderes o un virus que los convierte en hambrientos zombies. Pero no te preocupes, al inicio de cada oleada obtendrás nuevas armas y power-ups. Este modo de juego es una gran adición que te otorgará un par de horas de entretenimiento. En resumen, Saints Row The Third mejora la fórmula. Sin necesidad de añadir una historia compleja, gráficos realistas. Su fuerte es la combinación perfecta de diversión y acción que da como resultado que nuestras pantallas se llenen de sorprendentes explosiones y enemigos. Si lo tuyo siempre ha sido la destrucción masiva o correr desnudo por las calles, no puedes dejar pasar la oportunidad de probar esta joya desarrollada por Volition.